Música Hay un sentimiento pero muy adentro En el mero fondo de mi corazón Viejas decepciones que me trajo el tiempo De una historia negra de un maldito amor La mujer que quise me dejó por otro Le seguí los pasos y maté a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco Locos por los celos, locos por su amor Las leyes de la tierra quitaron mil sentencias Llegueron sin clemencia, veinte años de prisión Y aquí está el prisionero, mirando tras las rejas Únicamente al cielo, donde se encuentra Dios La mujer que quise me dejó por otro Le seguí los pasos y maté a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los celos, locos por su amor Las leyes de la tierra quitaron mil sentencias Y me dieron sin clemencia, veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero, mirando tras las rejas Únicamente al cielo, donde se encuentra Dios